Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bueno, todos bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos el efecto Binance. ¿Por qué? Porque puede convertir millones en billones. Esta es EMC, X-Matrix Computing, está en los mínimos históricos asquerosos y sinceramente nos apetece comprarla. Salió en enero, a principios de febrero subió a los dos y ahora está en 0.20. Hay muy poquito en el mercado que tenemos la extraña sensación de que va a pegar un poco petardazo. Entonces, como está en 0.20, pues compraríamos en esta zona, vamos aquí, compraríamos algo y buscaríamos un por 2 o por 3, algo relativamente común. Un por 2 o un por 3 y ya está. Esta sería la típica que en teoría debería seguir cayendo, pero en algún momento va a tener un poco de petardazo. Entonces, compren ahora, poner salida al 0.40 y abrir. La siguiente es GLQ, Graphic Chain Link. Esta supera sus máximos del año 2021. Muy buena señal. En 2021 tuvo los máximos en 0.10, ahora tenemos los máximos en 0.20, 26 de capital circulante, 51 de capitalización total. Pues vamos a comprar ahora, en esta zona, porque parece que está rebotando, esta zona que va entre el 0.05 y el 0.08, con un objetivo en 0.14 y luego 0.20. Esto puede ser un por 2 o por 3. Por 2, 2.5, 3. Estas son las típicas que en el nuevo bull market pueden hacer un por 2 o por 3, con el 4 incluso fácilmente. Alep, aquí tenemos alguna interesante. Alep, 100 millones, 500 millones de total, circulante 247, 50, 100. ¿Cómo nos la gustaría tratar? Pues esta, de momento, no deberíamos de hacer nada. A ver, puedes intentar comprar en este mínimo minimísimo, en los 0.14, 0.15 con el objetivo 0.40. Vale, pero dos de las que más nos interesa. Otra, que también está muy por debajo de los máximos de origen, Q2. En concreto, ha perdido un 90% de los máximos. Pues esta es la típica, que vamos a intentar comprarla, pues en una zona bastante, aquí está, en esta zona, ¿vale? En la zona de los mínimos, que son 0.002, 0.003, ¿vale? Con lo cual, la capitalización sería extremadamente baja y la posibilidad, y aquí sí que tendríamos fácilmente un por 10, ¿vale? 0.02, 0.003, con objetivo claro en la zona de los 0.3. Autonolas, olas, ¿vale? Interesante. Pues un poco parecido, salió a principios, salió a final. La capitalización, en noviembre del 23, subió de la zona 2 a la zona 8, del 8 ha caído al 1.6. Capitalización 65, pero la de verdad, la no diluida, pues es una capitalización de 850, con lo cual nos da una sensación un poco extraña. A ver si esto es capaz. Entonces, podríamos intentar tomar posiciones en el 1.5, aquí, en el 1.5 al 1, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene, el circulante es muy poco, el circulante no llega ni al 10%. Delisium, esta, salió en el 23, en la subida de marzo ha superado los máximos históricos claramente, llegó a 0.70, ahora ha corregido muchísimo. 0.20, entonces, bueno, ¿pueden merecer la pena comprarla? Hombre, pues yo creo que sí. Entre la zona de los 0.15 y 0.20, podemos tomar algún tipo de posición, y luego, pues todo lo que esté por debajo de la zona de los 0.07 también, ¿vale? Objetivo, volver a máximos. Que tienes un por 4 o por 5 fácilmente. Orichain, ¿vale? Esta no nos interesa, los máximos están en los 107, 20 millones de tokens, pues, ¿dónde podríamos meterle? Pues, hombre, puedes meterle aquí abajo, que son entre 1, entre 1 y 3. Claro, está en 9, te queda un poco lejos. Pero bueno, si llega el 1 y 3, compras. Objetivo, la zona del 15, y tienes un por 7. ¡Pal! Sale en julio del 23, pega un subidor espectacular, a 80, vuelve a caer a la zona de los 0.20, vuelve a los antiguos máximos. Entonces, aquí podemos tomar posiciones, ¿vale? Y el objetivo que le vemos, claramente, es el 1. Entonces, 0.25, bueno, es un por 4. Esta sí que estaría dentro de la línea de decir, oye, pues, vamos a darle caña porque tiene buena pinta. Al final, ha superado máximos, claramente, de 0.20 a 0.80, ha corregido, pero se mantiene por encima de los 0.20. Con eso es muy buena serie, ¿vale? Entonces, comprar con objetivo, primero, duplicar precios, serían los 0.50 y algo, y segundo, no. No sana, esta es muy rara. Tenemos aquí que estaba muerta, y de repente vuelve a la vida. Entonces, 300 de capitalización, 140 de circulante, 300 de capitalización diluida. Ha tenido una caída bastante interesante, no demasiado profunda, de 8 a caída 2. Pues, podemos comprarla en 3, con el objetivo de volver a los 6, y luego al 8, y ahí venderla otra vez, ¿vale? Original trade, origin trade. Tenemos aquí los máximos del 21. Esta no nos interesa, ¿vale? 500 millones de tokens, 370 de capitalización total. 300 de capitalización en mercado, pero no la vemos actualizante. Y ARC Block, esto es súper raro, porque, fijaos, desde el año 18 hasta el año 23, hasta enero del 23, no ha hecho nada. Y de repente ha pegado un subidón espectacular. ¿Qué ha pasado? De los 0,40 a los 4,4. Se ha multiplicado por 11. Y ahora ha caído brutalmente. Entonces, nos da la sensación de que alguien le ha pegado un subidón y ahora está muriéndose de nuevo. En cuanto superase, esta podríamos volver a entrar con el objetivo 4, en cuanto tuviera una estructura en gráfico semanal alcista. O sea, que la semana que venga, supere a la semana anterior. De momento no es así, así que tranquilamente. Y la otra opción es esperar a que llegue a la zona de 1 y volver a comprar. Bueno, estos son valores que el listado, el posible listado en Binance, nos puede dar una extraña sensación de que puede subir bastante. Así que vemos que hay algunas que no, claramente no, pero otras que sí pueden ser candidatas perfectamente a un pedazo de subidón entre un por 3 y un por 10. O sea, tornando millones en billones. Un abrazo y exceso. ¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.